Los soldados de Corea del Sur, cerca de la zona desmilitarizada que divide la península coreana, cambiaron las pesadas botas militares por un par de zapatillas de ballet. Y cada semana una bailarina del Ballet Nacional de Corea imparte una clase de esta actividad artística. La finalidad es aliviar el estrés que provoca vigilar la frontera más armada del mundo. La limitaría central porque me has unкого de impacto. Mi Turno y embarazada, me ha vuelto a la diversidad. La limitaría central para que a los dos, es importante y seguir el sentadía Soft. La limitaría natural para acceder a la universidad de Corea, para el esquina stage. Entonces, vamos a volver a tomar la universidad. Aguilar lección de build-up y hacer para continuar el detalle. El que es lo que es que es el cartería de la lomarra, El año pasado los soldados se presentaron en un festival militar de arte con un fragmento del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Actualmente ya planean una presentación de ballet calendarizada para el próximo diciembre.